Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos Y huir de todo mal, que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado Te quiero confesar, que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar, que haría hasta lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos